¿Me daba? Sí, que me dijo Juan... Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Ingenio firmaban recientemente el convenio de colaboración denominado Redacción de Proyecto y Posterior Financiación de las Obras de Rehabilitación de Inmueble para Dos Viviendas de Tránsito, calle Tomás Edison, número 25, El Sequero. La consejera de Arquitectura y Vivienda de la Entidad Insular, Concepción Monzón Navarro, y la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, en presencia del director del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, Antonio Castillo, y la consejera de Vivienda del Ayuntamiento de Ingenio, Pilar Arbelo, rubricaron este convenio, el cual contempla la rehabilitación de las dos viviendas existentes en la planta superior en el antiguo Colegio Unitario del Sequero, y cuya titularidad es municipal. Este programa viene condicionado por la necesidad existente de disponer de viviendas de tránsito que permitan dar una solución temporal a las situaciones de emergencia habitacional que puedan darse a familias vulnerables de este municipio. A tal fin, las dos viviendas que se ubicarán en planta alta se distribuirán en salón, comedor, cocina, un dormitorio doble y dos dormitorios individuales, un baño, un trastero y un armario de servicio, contemplándose un presupuesto de 180.000 euros para las actuaciones pretendidas, adaptando las mismas al Código Técnico de Edificación. Creo que es importante esta actuación, porque al final es una actuación sostenible, ¿no? Cogemos edificaciones que existen, que además ya eran persistentes para el uso de viviendas, pues para adecuarlas a que sigan teniendo ese uso de viviendas actualizados y adecuados con la calidad para tener este tipo de viviendas de emergencia que siempre son necesarias en algún momento. La concejala de vivienda del Ayuntamiento de Ingenio quiso agradecer la predisposición del Consorcio Insular de Viviendas, que es del 100%, ya que están hasta redactando el proyecto. Además de aportar la financiación, explicó, para finalizar adelantando futuros proyectos. Proyectos de futuro tenemos previsto ya para el presupuesto 2023-2024 un millón y medio para el Toril. La verdad que muy contentos con esa parte también, porque al final hemos prácticamente cubierto casi al 100% todas las viviendas sociales que tenemos en el municipio de Ingenio, desde el Carrizal hasta Ingenio, o sea, desde Ingenio hasta el Carrizal, como quieran verlo, que al final quienes se benefician son los vecinos y vecinas del municipio. Finalmente, la alcaldesa Ana Hernández resaltó la importancia de continuar en esta línea de trabajo. Por lo tanto, esa política de vivienda que hemos prometido, comprometido, desde el principio de la legislatura de este mandato, pues los estamos desarrollando y en esa línea seguiremos trabajando de aquí a final de este mandato. Gracias. Gracias.